Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 16 al 19 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente ¿A quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros Hemos tocado la flauta y no han bailado Hemos cantado lamentaciones y no han llorado Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen Tiene un demonio Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen Ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Las preciosas lecturas de estos días Los invitan a disponer y a preparar el corazón Para recibir espiritualmente a Jesús en esta próxima Navidad No puede ser más elocuente el salmo responsorial Que hoy nos propone la liturgia de la iglesia El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida Y a partir de este salmo primero Nos dice precisamente el hombre de Dios Será el hombre justo Como un árbol plantado al borde de la sequia Da fruto en su sazón No se marchitan sus hojas Y cuanto emprende tiene buen fin ¿Cuántas veces en la vida le pedimos al Señor Que nuestros proyectos humanos Y nuestras empresas materiales tengan buen fin Pero la clave es una sola que a veces olvidamos Obrar en justicia Pensar en rectitud Seguir la luz de Jesús a partir de su mensaje En otras palabras Hacer eco del salmo responsorial de hoy El que te sigue Señor Tendrá la luz de la vida En ese mismo sentido Se nos presenta la primera lectura de hoy Del capítulo 48 de Isaías Cuando nos señala como Dios Guía al hombre a la manera de un niño pequeño En efecto afirma Yo el Señor tu Dios Te enseño para tu bien Te guío por el camino que sigues Si hubieras atendido a mis mandatos Sería tu paz como un gran río Tu justicia como las olas inmensas del mar Es tan sencilla la invitación que nos hace el buen Dios Seguir sus mandatos es garantía De una vida en serenidad En armonía En alegría Por el contrario Vivir la existencia de cara a mi voluntariedad A mis caprichos y deseos egoístas y personales Me llevan simplemente a conflictividad e inestabilidad En esta misma línea encontramos de manera final el evangelio de hoy Es que existen dos tipos de personas Las que entienden la vida como construir en el amor de Jesús Y aquellos por el contrario Que son eternos insatisfechos Intransigentes con los demás Que subrayan permanentemente en los otros Su caída Su equivocación Su acción negativa Y que de alguna manera Considerándose en superiores a los otros Se llaman a ser jueces de los demás Es imposible complacer estas personas malintencionadas Así lo dice Jesús Hablando de su generación Cuando dice que parecen unos niños incapaces de disfrutar En la vida Porque en un juego infantil en una plaza pública Afirmarán Hemos tocado la flauta para que bailen Y nadie lo hace Hemos jugado a cantar lamentaciones Y sin embargo ustedes no han respondido al juego Llorando Y en ese sentido dirá Jesús Porque vino Juan que ni comía ni bebía Y decían tiene un demonio en su corazón Y vino el hijo del hombre hablando Jesús de sí mismo Que come y bebe Y dicen de él Es un comilón y borracho amigo de publicanos y pecadores Hoy descubrimos Que hay seres humanos imposible de satisfacer Todo es malo en la religión Todo es malo en la iglesia Todo es malo en la fe Podríamos hacer milagros todos los días Y sin embargo nunca estarían satisfechos Y no darían su brazo a torcer No le darían la razón a Dios Señor Mucha razón tenían nuestras abuelas cuando afirmaban No hay peor ciego que aquel que no quiere ver O podríamos agregar No hay peor ciego Que aquel que no se siente ciego en su vida Por el contrario cree estar en la luz Danos Señor la humildad de corazón Para reconocer cuánto tenemos que crecer Humana y espiritualmente Hoy crecemos económica Tecnológica Profesionalmente Pero nos falta ese crecimiento humano y del espíritu Para equilibrar y armonizar nuestra vida Señor no dejes amargar mi corazón Dame entender la vida Señor Como un proyecto de servicio Y de entrega amorosa a los demás Que el Señor te bendiga en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Sintonizanos en tu móvil o tablet Buscándonos en Google como Amén Radio